Gracias por ver el video 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 Buenas, 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 buenas. 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 Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. 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 ¡Arriba, eh! ¡Alejos! 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 ¡Vamos! 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 Ya va a cobrar, Pulis, ya va a cobrar. Vení, me salió. ¡Bien! ¡Vale, dale, redo! ¡Vale vos! ¡Dale vos! ¡Vale! ¡Dale vos! ¡Ah, dale, ady! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que no cobre él! ¡Vamos! ¡Vos querros! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Fuerde, suerte! ¡Fuerde! ¡ihin cambio! ¡Pare. ¡Pare a empowering! ¡Ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Gracias! 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 Buena, 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 Marco. ¡Gracias! Gracias. 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 Soltad, Jero. Vamos a estar más juntos, C. Soltad, Jero. Soltad... Acá, acá, Lucho. Hay que estar ahí, Jeroz El 6, Lucho Va a seguir el 9 Que no juegue, Corro Listo Adelto 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 El Luchito de vuelta Quiero otro Lucho Adelto 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 Muy buena, muy buena Pará, armate, armate primero Armate, Portugal, armate Vale, Lucho Vale, Jeroz Vale, Jeroz Bien ¡Gol! Jeroz, Jeroz, la vuelta Subí, Jeroz, subí un poquito Manten, salí, manden, salí ¡Buenos! Salí de chulo. 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 ¡Bien, Manuel, bien, Manuel! ¡Metete, metete, metete! ¡Gero! ¡Seis, seis, Leton, seis! ¡Dale, cerrate, dale, cerrate! ¡Lo cansé, boludo! ¡Eh, yo fue ahí que perdimos la marca, muchachos! ¡Ok! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mero! ¡Mero! ¡Que vaya ahí! ¡Apuntale ahí, apuntale ahí! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué es el angelito ese, angelito? Dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta, Santi. Dale, dale. Marca, 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 marca. Con un pase por adentro, dale. Dale. Bueno, Santi, bueno. Abanda ahí, perla, eh. Vamos, vamos, vamos. Artero, artero, artero. Cerrata un poco, cerro, cerrata un poco, cerro. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, tarjeta! ¡Vale, tarjeta! ¡Vale, tarjeta! Igual que la anterior, eh. ¡Vale, tarjeta! 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 AUS ¡Dale! 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 ¡Dale ¿Cuántos son? ¿Cinco? Dale, dale. Tranquilo. Agarra, agarra, agarra. Lucho. Cuatro. Esperá, Marcio, esperame. Esperame. ¡Para, para! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Bien, Juli está perfecto! ¡Bien, Juli está perfecto! ¡Mejor! ¡Joder! Para alguien que lo sube ¡Llegamos! ¡Llegamos atrás! Tirate, tirate el cierra por lazo para pelear atrás ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo has visto! ¡Volta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Buena! 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 ¡Llegale, gordo! ¡Llegale, perlita! ¡Dale, dale un poquito! ¡Gero, gero, gero! ¡Gero, gero, gero! ¡El azul, paga, el azul! ¡El azul, paga! ¡R! ¡R! ¡Atento si se pasa! ¡Mirá, terminá! ¡Dale, salí, salí, salí! ¡Segundo, machu! ¡Chau, maldito, chau! ¡Chau, chau! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡No! ¡No! ¡No, paga! ¡No, paga! ¡No, paga! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Volue Perla! ¡Fuerte! ¡Ani! ¡Bájalo! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Andy, cuánto? ¡Pelota, pelota! ¡Ah, qué tiro libre! ¡Solo, no! ¡Rol! ¡Sí, pata! ¡Sí, pata! ¡No, no! ¡No, no! ¡Andy, no le sacas amarilla! ¡Andy, no, macho! ¡Chacho! ¡No, macho! ¡No, macho! ¡No, macho! ¡No, macho! ¡No, macho! Un poquito atrás, macho. Un poquito atrás. Seguí vos, macho. Tranquilo. La línea por acá, eh. Tranquilo, tranquilo. Bien, bueno, bueno. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Dale! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Gracias.